Música ¿Qué tal amigos? Un gusto el día de hoy estar en Cojutla de Juárez ni más ni menos que con el rebelde del acordeón, el maestro Celso Piña que nos acompaña Celso Piña está en la casa y estamos en exclusiva para el Instituto Morelense de Radio y Televisión Música Celso que gusto recibirte Oye pues gracias compadre, yo también me siento muy afortunado de estar aquí con toda la gente bonita de aquí de Cojutla ¿Qué es Cojutla de Juárez? Eso es todo Entonces porque es Cojutla de Juárez y está un charro ahí en Morelos, es Morelos, es Morelos ¿no? Y Zapata también, pero bueno son las figuras icónicas de nuestro estado de Morelos Dentro de nuestra república, hermosa república mexicana Oye pues me da mucho gusto de veras, te vuelvo a repetir, de estar acá ¿no? Pues este, pues para ambientar a la gente ¿no? Después de lo sucedido que todo mundo supimos Ahora sí que todo mundo, tengo gente en Francia, camaradas, amigos no agraviando Y me mandaron algunas palabras, digo chidas para toda la gente Por eso digo que para toda nuestra hermosa república mexicana Y pues lo que lo, venamos a ambientar a la gente Espero que sea del agrado de la gente mi música Este, pues ya algunos temas ya conocidos ¿no? Por todo mundo Y pues hay algunas novedades por ahí que traemos también Perfecto porque hay un nuevo disco Que tiene arreglos sinfónicos con la orquesta de Baja California Que es un hecho inédito hasta ahora y nos da muchísimo gusto que se pueda compartir esta noche Celso, la música, el vallenato, la cumbia, la música tropical como se le englobaba hace algunos años El día de hoy evidentemente juega un papel importantísimo Que es el de la reconstrucción del tejido social Y sobre todo el hecho de ser el bálsamo para el alma La música, el llevar este don de la música que tú tienes Compartirlo el día de hoy Y eso lo han traído personajes como John Coltrane El propio Bob Marley, Fela Kuti Y el día de hoy uno de los puntales de nuestra música popular es Celso Piña Pues fíjate que ahí andamos pues tocando ahora sí que por todo el mundo compadre Nos toca la gira europea ahora en este año, a mediados de año Nos toca la gira en Sudamericana, Centro Sudamérica Todo eso y este pues para nosotros es muy importante que la gente sepa que la música es un bálsamo Como lo acabas de decir, para el alma, sobre todo para el alma, para las mentes, para el cuerpo en sí Y mira, a mí me ha pasado que a veces ando medio malancón Por exceso de trabajo O sea, ¿a qué? Y de repente voy ando medio... Pero fíjate que me subo al escenario y de ver a la gente bien prendida Con las primeras dos canciones Tres canciones, ya ¿Dónde está el dolor? Fácil, sí, de veras Entonces, este, eso es muy padre, ¿no? Tres, ¿tú te imaginabas ese momento cuando llegaste a la discoteca Zámano Allá en una avenida muy famosa en Monterrey La gente haciendo cola y que no estaba haciendo cola para el cine Sino para comprar tu primer disco hace ya algunos años No lo creía, compadre, fíjate que no lo creía Yo soy un poco, no sé, como que veo las cosas así como que No, no, no creo que pueda ser eso Pero ya cuando lo veo Bueno, oye, pues yo creo que sí A la gente le sigue gustando Digo, le sigue gustando Le gustó mi primer disco Que grabé en 1980 Y pues de ahí para el real Dije, bueno, pues a la gente le gusta Esto que Esto que lo hice para mí Luego volteo atrás y traigo mucha raza Y digo, oye, pues qué onda Bueno, pues hay que darle a la gente lo que le gusta a la gente Y pues qué fue Nada más que mi música Mi manera de tocar, de interpretar De componer también por ahí Y pues de todo el ritmo que sacamos de nuestros instrumentos Todos mis músicos Y pues les ha gustado Hasta la fecha ya tengo 37, 38 años por ahí Ya voy para 40 años, imagínate Y pues andamos muy padre Te digo, por todo el mundo Y eso es muy agradable Y bueno, tus referentes musicales Desde Aniceta Molina Calixto Ochoa El maestro Alfredo Gutiérrez Que sin duda han sido puntales Muy influyentes en tu trayectoria musical ¿Cómo dar la identidad y ese toque regional? Porque incluso ahora Hoy en día ya hay hasta Incluso trabajos académicos Que tienen que ver con Cholombianos que le rinden culto y pleitesía A la cumbia en Monterrey Fíjate que ya está Hay hasta festivales vallenatos Que eso Allá en mis años Cuando yo Ni en cuenta Quién iba a pensar Que un buen día Si van a llevar a cabo Festivales vallenatos Y que han tenido mucho éxito Te digo Me han invitado algunos de ellos A veces no puedo A veces he podido A veces no puedo Por cuestiones de Pues que no estás en casa No estás en Monterrey Pero eso me llena de De alegría Y de que la gente Pues ya tomó las cosas Como más en serio Mucha gente Pues como tú Que se encargan de Pues de De indagar De todo eso Sobre libros Sobre artistas que vienen Sobre todo eso Y este Pues te vuelvo a repetir Para mí es muy grato Que la gente Ya tenga La música vallenata Ya Ya como un algo Como una Ya parte de nuestra cultura Si ya es Ya es cultural Ya no es de Como muchos A muchos Modismos Vaya yo les digo Porque el modismo Llega Toca Aburre Y se va Llega Pega Se aburre Aburre Y se va Y esto no Te digo Esto ya tiene Más de 40 años Te digo Si Si No Mírate Y yo creo que Pues sigue Y sigue Y sigue Y siguen saliendo Muy buenos Músicos Se han convertido En un estilo de vida Y además En una nueva generación De músicos Que en el vallenato Y en la cumbia Pues ven una forma De generar Una identidad Pues bueno Nos vamos Hay un nuevo disco Que tenemos en nuestras manos Si Este disco Es un disco Que yo Me hice mucho Me hice mucho El propósito De sacarlo De llevarlo a cabo Porque una vez Lila Down Me invitó A la feria A la La fiesta Algo así Y ahí me dijo Oye Celso Vamos a cantar Yo y Eugenia León El tema De De Como se llama De la La canción Mixteca La canción Mixteca Y dije Y luego quedo Pues a toda Arcandis Pero queremos Que tú hagas Una pequeña introducción Ahí con tu acordeón Le digo Oye A ver Me interesa Me gusta eso Y fuimos con el director Me dice Bueno mira Celso Puedes hacer esto Y tú ahí te cortas Y luego Pon y lo A ver Si claro Que claro Que si lo hago A ver Ahí si Si está bien Bueno Cuando lo ensayamos Ahí medio Lo ensayamos Me gustó Pero más me gustó Cuando lo toque en vivo Con la galagueza Hasta el tronco Y que empiezo La raza Y luego que entra El orquestón Y luego que entran Las muchachas cantando Dije Yo tengo que hacer Un disco Con orquesta Y ahí lo tienes En tu madre Tiene poquito Más de un mes Tiene un poquito Más de un mes Que ya salió Ya está a la venta Ya lo pueden bajar De las plataformas digitales Tú sabes que ahora Si usa así Pero también en físico Es muy bonito Y el arte gráfico Es maravilloso Y el arte gráfico Hay un camarada De Monterrey también Y ahí pues Nos hizo el El favor De hacer De levantar Sus loqueras Ahí con el Con el muñeco Ese muy medio Locochón Y ahí estamos Muchas gracias Bienvenido a Morilos Gracias compadre Gracias por esta charla Para el Instituto Morilense Radio y Televisión Para los amigos Que nos siguen ahora En redes A través también De la Secretaría De Cultura Un mensaje final Para la gente Que nos escucha La que no pudo venir Y que va a poder Apreciar en Facebook La que no pudo venir Se van a morir De envidia Porque los que vinieron Le van a decir No fuiste de lo que te perdiste Ahí está Pero ahí estamos Y pues este A todos Este Que Que Pues que nos vaya bien Este año Que estamos empezando Compadre Que nos vaya bien Y que ya no nos mande Diosito Más Más situaciones Más Más situaciones Telúricas Como lo que nos mandó Entonces Hay que rogarle a Dios Para que Todo esto Quede en la historia Nada más Ahí está Mira Eso Eso Compadre Pues felicidades Un gusto tenerte aquí En el estado de Morelos Éxito en la gira Te vas también a hacer Otras fechas Al interior de la república Vienes de Europa De Sudamérica Todo muy bien Sí Vamos a Aguascalientes Salí un Guanajuato Y luego nos vamos al Gabacho Y lo volvemos Y digo Así andamos Y luego nos vamos ahora En abril Tenemos la gira Sudamericana Empezamos en Perú Un pisco Por allí Un pisco Dos Yo creo que dos Uno para ti Y uno para mí Seguro ya estás Gracias Celso Bienvenido Gracias amigos Celso Peña está en la casa Está aquí en Jocutla Claro que sí Gracias Gracias Cumbia Wee 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 wea Wee wea Wee wee wea Wee wea Wee wea Wee wee wea Wee wee wea